En el estado plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce Catacora reiteró que no permitirá que haya corrupción entre funcionarios de su gobierno al posicionar al nuevo ministro de Medio Ambiente tras la renuncia del anterior que ya guarda detención preventiva acusado del cobro de COIMAS en la adjudicación de obras. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. Rubén Méndez juró al cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua. Me comprometo ante usted, presidente, trabajar intensamente, logrando siempre la eficiencia, la eficacia y fundamentalmente la ética donde está enmarcado el tema de la transparencia. El anterior ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, se vio obligado a renunciar por denuncias y pruebas que lo vinculaban al cobro de comisiones o COIMAS en la adjudicación de obras. Y ya se encuentra en la cárcel, con detención preventiva de seis meses. Ahora sí vamos a ir pidiendo informes, ministros, viceministros, directores. Y algo que esté mal, sin miedo, lo vamos a decir nosotros, como siempre lo hemos hecho, hermanos. Nadie va a respaldar cuando cometen errores, cuando hacen corrupción dentro del ministerio, dirigidos nacionales. No vamos a acabar, sino debe ser investigado, como dice Comanda la Ley. El presidente Luis Arce exhortó a sus colaboradores a evitar y denunciar la corrupción. Y reveló que hay personas que incluso utilizan su nombre y el del vicepresidente David Choquehuanca para realizar tráfico de influencias. Queremos ser aquí enérgicos y enfáticos. Nadie puede ir al nombre, ni del vicepresidente, ni del presidente, hacer ninguna gestión, ni levantar el nombre. Ahí pedimos a los ministros, a las diferentes instituciones públicas, a los propios medios de comunicación, que se denuncien estos hechos para ser castigados y censurados con todo el peso de la ley. El presidente Arce destacó que está en vigencia un sistema de subasta electrónica para reducir la posibilidad de corrupción en la adjudicación de obras del Estado. Inclusive el propio Fondo Monetario Internacional tiene un área para poder combatir la corrupción porque es un mal que lamentablemente aqueja al Estado, a todos los estados. En el caso boliviano, no solamente que hemos pedido al Ministerio de Justicia, al Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, endurecer las normativas para enfrentar este flagelo, sino que también desde el Ministerio de Economía ya está en vigencia este sistema de subasta electrónica que ha generado a la fecha un ahorro de 128 millones de dólares al Estado entre enero de 2021 y abril de este año. El presidente Arce la semana pasada pidió la renuncia a Juan Santos Cruz, ministro de Medio Ambiente, quien está detenido mientras se lo investiga por el cobro de porcentajes del total de las obras que adjudicaba, al extremo que las primeras investigaciones revelaron que el exministro adquirió mediante familiares 30 casas y dos haciendas. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.